El Evangelio a tu Alcance El Evangelio de este día es todavía más pequeño que el que hemos leído el día anterior, miércoles. Pero de una forma muy interesante es un Evangelio que también tiene un alto contenido y es en una de las frases más icónicas que encontramos de Jesús, que las hay por montones, pero algunas que son todavía más llamativas que las demás. Y esta es una de ellas. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Entendamos en un inicio de que para el Vox Populi, el lenguaje popular, el corazón siempre es visto como el centro de la persona. El centro de la persona, la parte más fundamental, lo que define y hace ser quien es a una persona según el lenguaje y el pensamiento popular. Por ejemplo, una persona cruel, decimos que es una persona dura de corazón, una persona que tiene un corazón de acero, un corazón incapaz de sentir algo por alguien. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, también en el mismo árbol popular, cuando una persona a nosotros nos daña, una persona que queremos, decimos, me has roto el corazón. No, aunque no se ha roto el corazón, el corazón está bien físicamente hablando, pero el corazón es siempre la centralidad de la persona. Y cuando Jesús nos dice que Él es manso y humilde de corazón, nos habla que en su corazón esos dos elementos son fundamentales. La mansedumbre y la humildad, lo que hacen ser a Jesús quien es. Y Él nos llama a que aprendamos de su corazón a ser también mansos y a ser también humildes. Y esto es interesante porque, a pesar de que esta es una de las frases icónicas de Jesús, tenemos el problema más grave en que estos dos elementos, la mansedumbre y la humildad, son dos elementos que difícilmente se desarrollan en la vida del ser humano. Y es más, la mayoría decide ver en estas dos cosas como debilidades y solo son en el caso de los santos, los cuales sí logran alcanzar un corazón manso y humilde al nivel de Jesucristo. De hecho, la gran mayoría de santos, muchos de ellos, siempre se caracteriza por su mansedumbre. Como por ejemplo, es el caso de San Francisco de Sales. La humildad, como es el caso de muchos santos, entre ellos San Juan María Vianey, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús, también nuestro patrono de aquí de la parroquia San Martín de Porres. Son santos que se han caracterizado precisamente por la humildad. Entonces, hermanos, el Señor nos invita a nosotros, a que hagamos ese intento de aprender a ser manso y humilde. Y para nosotros también esto debe de ser un llamado. Si no somos manso y humildes, eso quiere decir que no estamos siguiendo los pasos de Jesús. Y ojo, aquí la mansedumbre y la humildad, estamos hablando de algo totalmente puro, sincero. Porque hay mansedumbre y humildad ficticia, de mentira, solo de cara. Pero interiormente no hay mansedumbre y humildad. Y Jesús por eso dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Si Jesús hubiera dicho, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y hasta ahí, eso puede dar pie a falsedades. Pero cuando Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Habla de una persona que, tanto externa como internamente, es mansa y humilde de pureza. Gracias.